Música Es una fecha importante, celebramos 10 años del Parc Scientifique En un momento en que el tema de la ciencia, la innovación y la transferencia del conocimiento Es algo de lo que se están concienciando los gobiernos autonómicos y el gobierno de España Tenemos que estar muy atentos a lo que, y como estamos, a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras Pero desde luego este mundo es un mundo competitivo, tecnológico Y si algo necesita esta comunidad, necesita esta sociedad, es que el nivel de innovación aumente 2009, año muy complicado, y una decisión de crear un parque científico Donde, evidentemente, lo que pretendemos es incrementar la competitividad de nuestras empresas Esto es necesario, era necesario y realmente se ha visto que ha sido un éxito Bueno, el éxito está ahí, el número de empresas que han pasado por el Parc Scientifique Algunas de ellas muy relevantes, la producción de conocimiento científico La transferencia de tecnología y de conocimiento a la empresa Bueno, pues claramente fue una apuesta de éxito Yo diría que fuimos pioneros en aquel momento cuando apostamos junto con la empresa Junto con el apoyo de Fundación Bancaja y el Banco Santander Apostamos por un parque científico en donde lo que queríamos precisamente era impulsar Desde la universidad con las empresas la innovación, la búsqueda de talento La transferencia de conocimiento para mejorar, definitivamente, nuestra sociedad y transformar nuestra sociedad Tenemos que pensar que en el Reino Unido llevaban 40 años más Que están a punto de cumplir 50 años sus parques científicos Y en Estados Unidos 70 años De modo que debemos enorgullecernos de haber comenzado Pero también hemos de tener la sensación de que en esta carrera hay que ir adelantando puestos Y no solo mantenernos, digamos, al alivio de quienes van a tener En la media, comparando con la media nacional y ya comparada con la media europea Ya sería mucho más complicado por el resultado La comunidad valenciana, por ejemplo, la universidad sí que está por encima de la media de innovación tecnológica Del resto de universidades españolas Pero no el sector empresarial, el empresarial está por debajo Hemos de pensar que el talento hay que atraerlo, hay que generarlo y hay que retenerlo Y el talento, si no hay instituciones que te permiten tener una carrera profesional Que a lo mejor no está únicamente ni en una empresa ni en una institución Si no saltar de una a otra, como no tengamos una base en la ciudad, en la comunidad autónoma Esto es muy importante, porque si no se nos van a los centros y a las ciudades que tienen estas oportunidades Porque eso revertirá en una mejor formación también de nuestros estudiantes En definitiva, los estudiantes de grado de máster, si tienen opción a acceder a estas posibilidades de transferencia de conocimiento Tendrán mejor formación y fomentaremos también el emprendimiento, que también es muy importante Los proyectos de emprendimiento universitario tienen una base tecnológica muy potente Muchas de estas empresas que en los últimos años han salido de Santander Explorer Han venido a desarrollar, a montar la empresa y a ejecutar la idea aquí al Parc Científic Hay que dotarse de esa arquitectura que nos permita en los próximos años Todos en colaboración hacer que nuestra economía sea muchísimo más productiva, más competitiva Y estos son, o sea, final, estos elementos que parece que en muchos casos pueden estar independientes La clave es que exista una coordinación entre ellos Universidades, parques científicos, el mundo de la empresa, el mundo político Que tiene que ver que esto hay que apoyar lo que es necesario, el sistema financiero, es clave Desde luego, en estos momentos y en esta era del conocimiento Una universidad que no apueste por la innovación y la transferencia está apagada, está muerta Por tanto, nosotros somos una universidad con miras también en el marco internacional Y por lo tanto, tenemos que ser pioneras Y hay que ponérselo un calendario Y en ese calendario, bueno, pues ir vigilando Si tenemos un déficit, en este caso, de instituciones o de conocimiento científico Cómo lo vamos a ir resolviendo cada cinco años, cada tres años Y eso debería orientar las políticas importantes de medio plazo Que a veces lo olvidamos Eso se llama estrategia Estrategia y esta comunidad debe tener una estrategia Estrategia y esta comunidad debe tener una estrategia